El aspirante a coordinador estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Erick Cisneros Burgos, se entrevistó con los medios de comunicación este miércoles en la ciudad de Córdoba, donde destacó que está buscando que el proyecto libertario de los afrodescendientes trascienda a generaciones futuras y se mantiene el respeto también a las mujeres y los grupos minoritarios. Desde el portal de Ceballos, el aspirante rememoró parte de su trabajo como secretario de Gobierno y la visibilización con las minorías en diferentes regiones del Estado. En relación a su postura sobre otras aspirantes a la coordinación y señalamientos que se han hecho en contra de estas, expresó lo siguiente. Repudio ese tipo de cosas porque entonces caeríamos en el error de que no dejemos participar a todos. Nosotros, quiero que lo entiendan bien y sea el mensaje central de esto, somos liberales y progresistas los negros. Mencionó que respeta a los demás aspirantes, que son compañeros y que también es tiempo de las minorías raciales y su participación es en representación de los afrodescendientes y de los indígenas. Yo soy afrodescendiente y mi visión es que la fuerza de Veracruz está en su esencia, en su origen y en su identidad. Ahí estriba la fuerza de los veracruzanos, en que nos reconozcamos. Para RTV, más noticias, Diana Bustamante.